Diego Cervera Balán, presidente de la Asociación Unidos por una Vida Digna, denunció la falta de entrega de medicamentos retrovirales a pacientes con el virus inmunodeficiencia adquirida VIH. Indicó que para que los afectados reciban los medicamentos, deben entregar los documentos denominados contrarreferencias, los cuales no están siendo expedidos por los propios especialistas del IMSS. El infectólogo de Mérida le da al paciente una contrarreferencia, ese trae la contrarreferencia y se lo da al médico internista. El médico internista le da otra contrarreferencia y esas dos contrarreferencias tienen que sacarle copia, llevarla a que las firme el director y bajarla a la farmacia para que le puedan dar el medicamento. Dijo que esta situación afecta a los más de 600 pacientes con VIH-Sida que son atendidos en el IMSS y temen que un día un paciente se quede sin tomar su dosis, afectando así su calidad de vida. Es una pérdida de tiempo, sobre todo es muy peligroso porque sabemos que la persona que vive con VIH no se puede saltar una dosis de medicamento antirretroviral y eso de que se regrese a su casa por un papel que no le está dando el mismo instituto, o sea, está fregado. Ante ello, buscarán el diálogo con el delegado del IMSS Rafael Rodríguez Cabrera a fin de que esta situación, que ha sido recurrente en los últimos cinco años, se regularice. Cervera Balán comentó que ya acordaron fecha para el 27 de abril, pero ante la gravedad de la situación buscarán una reunión en fechas más próximas. Ya solicitamos una reunión el 27 de este mes que viene con el delegado de abril, sin embargo, estamos tratando de acortar el tiempo para poder darle solución. Con imágenes de José Puc, Elsie Martínez, Telemán Noticias.